Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Dice este Evangelio que Jesús, viendo la fe que tenía ese hombre y quienes le traían ese paralítico, traído en la camilla, es que ciertamente llamaba la atención con qué fe buscaban a Jesús. Es que, como no había sitio para entrar, habían subido al tejado, es que habían levantado unas tejas, es que habían abierto un boquete, es que habían descolgado la camilla delante de Jesús. Es que hay que ver, ¿no? Supongo que el dueño de la casa estaría contento, viendo cómo habían procedido. A Jesús le conmovió la fe que tenían, ¿no? Dios se muestra a los que le buscan con sincero corazón. Eso es algo que en los Evangelios, en distintos pasajes, se ve, ¿no? Que se haga según tu fe. A esa mujer hemorroisa que le tocaba el manto. Dios se muestra a los que le buscan con sincero corazón. Por lo tanto, es importantísimo que cada uno de nosotros examine su búsqueda. Buscamos a Dios y el que busca, supera, ¿no? Se toma en serio el superar los obstáculos, como ese paralítico lo hizo. Obstáculos exteriores e interiores. A veces son exteriores. A veces uno lo tiene difícil para poder formarse, pero hace un esfuerzo grande, se sacrifica para poder formarse y apuntarse a un curso y hace un sacrificio grande, ¿no? Vence dificultades exteriores. O para poder ir a la Santa Misa. ¿Cuántas personas hay en muchos lugares del mundo que para acudir a la Santa Misa tienen que desplazarse andando por el monte? Recuerdo una persona que me decía, yo para poder confesarme, yo para cada vez que me confieso, cojo un autobús desde el pueblo, voy a la ciudad, invierto tanto tiempo y gasto tanto dinero. Bueno, bendita búsqueda. Pero a veces también son dificultades, obstáculos no solo exteriores, sino interiores en nuestra búsqueda de Dios. Y a veces hay respetos humanos que nos impiden buscar humildemente y sinceramente a Dios. A veces hay complejos interiores, complejos. Yo no valgo para nada, lo mío no tiene remedio, no tiene solución. Dios no me puede querer, no me puede aceptar. Complejos interiores. O sea, a veces hay obstáculos exteriores, pero también hay obstáculos interiores que uno con decidida fe y confianza se tiene, ¿no? Tiene que afrontar para que venciendo todo obstáculo exterior e interior seamos como ese paralítico capaz de presentarse delante de Jesús descolgándolo desde el techo y diciéndole, Jesús, aquí me tienes. Necesito de ti, de tu gracia, de tu amor gratuito, de tu misericordia.